Muy bien, segundo bloque de este programa 2463, 50 y algún año de programa. Mire, los últimos hechos que tuvieron el Estado Público, el gobernador de Córdoba, muy enojado por algunas actitudes del Presidente de la Nación, actitudes que hablan de direccionar dineros institucionales a su gusto, placer y traciencia. Todo esto es hecho a que la gente haya tomado partido. Es verdad y es cierto que el objetivo final de Martín Garriora es la presidencia de la Nación, no, es política. Pero, en esto hace falta el conocer opiniones de gente que ha sido votada unipersonalmente, no partidariamente. Por eso lo hemos invitado al señor Gabriel Musso, que ahora está en la Agencia Córdoba Turismo, que fue intendente de COGIM y que la gente le eligió a Gabriel Musso y no a su entonces partido socialista. Por eso está acá, gracias por estar acá, Gabriel. No, muchas gracias a ustedes, Gerardo. Y ahora en turismo. Ahora estamos en la Agencia Córdoba Turismo. ¿Por qué estás en la Agencia Córdoba Turismo? Bueno, me ha convocado el gobernador de Córdoba para participar en una agencia en la cual uno tiene muchos años de transitar este camino del turismo, sobre todo de construir producto. Hemos construido a través del festival una marca, COSQUIN. Hemos llevado adelante la expansión de COSQUIN con 83 sedes del pre-COSQUIN en el país. En su momento fuimos creadores junto a otro grupo de personas del COSQUIN de Peñas, de la Fiesta del Duende, es decir, fuimos llenando de contenidos. También ayudamos en otras localidades. Y en fin, vemos al turismo como esta industria, esta industria sin chimeneas, que es una oportunidad óptima para que se dé este tríptico del cual siempre hablamos. Cultura, turismo y desarrollo social. Generar acontecimientos culturales para venderlos turísticamente, para darle trabajo a nuestra gente, porque el trabajo es dignidad y eso es lo que humildemente pienso le hace falta en nuestro país. Claro, porque en realidad para Córdoba el turismo no es más importación que exportación. Córdoba es uno de los principales destinos turísticos de la nación. Claro. Y la verdad que ahora, con toda la conectividad que se ha generado en nuestra provincia, no solamente en cada uno de los valles, con las autovías, la próxima a inaugurarse la autovía Punilla, sino con el Java Elio. ¿La autovía Punilla? Sí, la autovía nueva hasta COSQUIN va a estar lista. ¿Desde dónde? Desde San Roque, ya queda el último tramo, desde Alemase, perdón, hasta Molinari, y luego va a continuar hasta la cumbre. ¿Cómo anda la intención del turismo internacional? Bueno, hemos tenido una muy buena noticia con la interconactividad aérea, con el recupero del Java aéreo acá a Córdoba internacional. Tuvimos hace ya, hace escasos 15 días, el primer vuelo entre Asunción y Córdoba directo, que bueno, que ya desde ahora hasta noviembre, con tres frecuencias semanales, hay vuelos que están prácticamente ya completos, con una alta demanda. Esto hace que turísticamente, más allá de la otra utilización que se realice, es la verdad que fantástico para Córdoba. Desde la agencia se está trabajando también en conjunto, con otras dependencias, para lograr la conectividad con quienes ya tenemos relaciones, caso de San Pablo, caso de Río de Janeiro, caso de Uruguay, para tener vuelos directos a Córdoba. Porque el turismo nacional con esta falta de plata no debe estar muy bien. Bueno, estuvimos en Córdoba, la verdad que buenos números, a pesar de todos los problemas que tuvo la Argentina, si bien mermó en diciembre un 4% menos, un 14% menos, en enero un 4% menos de turistas, ya en febrero un 20% más, respecto siempre del año anterior. Luego, el principal turista de Córdoba esta temporada fue el mismo cordobés, digamos, ¿no es cierto? Que salió más cerca, porque obviamente se sintió la situación económica, pero sigue siendo uno de los destinos más buscados del país. Estamos haciendo una esmerada campaña ahora para lo que es Semana Santa. Y bueno, la decisión de tener nuestro cura brochero, digamos, como paradigma de este tema. ¿Dice este bajo el turismo brasileño y aumento el turismo boliviano? Bueno, en eso no tendría datos precisos. Yo lo que puedo dar certidumbre, digamos, es que hoy por hoy en Córdoba tenemos muchos uruguayos, muchos brasileros, y bueno, ahora de Paraguay, que hay un ida y vuelta, un feedback, porque hay mucha gente de Córdoba que está invirtiendo en Paraguay hace muchos años por su estabilidad, ¿cierto? Hace más de 10 años que uno pasa de dos puntos la inflación anual. Y no es Suiza, es un país vecino. Eso a veces... Así es. Eso también es importante. Es verdad, no es Suiza. Claro. Y la verdad que, bueno, que tenemos un gran desarrollo ahora que ha pedido el gobernador de la zona norte, de la provincia, que tiene que ver con el trabajo puntual que se está realizando día a día, más allá del camino de Brochero, que, bueno, que se ha hermanado con otros caminos, como en el Santiago de Compostela, y que tiene la virtud, digamos, de unir varias pares partes. ¿Están viajando para esos convenios? No, viajó solamente el presidente a Fitur, a Madrid, ¿no es cierto?, para la feria internacional. Se ha viajado ahora... Se va a viajar ahora para un par de cuestiones, pero con la austeridad que la época reclama, ¿no es cierto? Se están llevando adelante la mayor parte de las cosas de manera virtual, también. Y tuvimos una buena noticia también, Gerardo, acá en Córdoba, que fue que por primera vez se realizó el Congreso Federal de Turismo en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. El otro día, la verdad que fue muy importante el hecho de poder debatir en Córdoba el futuro del turismo en la Argentina, más allá, porque el turismo es transversal a los colores partidarios, y siempre cuando hablamos de turismo es público-privado, no es solamente el sector público, sino el sector público y el privado. Gabriel, lo que puntualiza el turismo hoy es Mendoza, Córdoba, Bariloche. No, bueno, y tenemos todos los destinos, hablamos de Argentina, bueno, tenemos todo el sur, con todo lo que representa el sur, con todos los puntos de interés del sur, el norte con la quebrada, es decir, hoy tenemos el litoral, en fin, Argentina es... Hay buena oferta. Sí, sí, es una oferta muy interesante, no solo para Latinoamérica, porque es el principal destino de Latinoamérica, sino para el mundo. Así que estamos en un sector que va desarrollándose a pasos acelerados. Si hay un poquito de estabilidad, como siempre decimos, para que se invierta, nos dijo el secretario de Turismo, que estuvo en Córdoba, Daniel Scioli, los otros días, que, bueno, había tres cadenas hoteleras importantes, esperando ver qué destino, dónde le indicaba a Argentina el destino para venir a invertir, si había estabilidad. ¿Qué es lo caro para el turismo? ¿La hotelería o la gastronomía? ¿Para quién visita? Claro. Hoy por hoy, digamos, para los países limítrofes somos baratos, digamos, porque el tipo de cambio hace que estemos en relación de 3 a 1, 4 a 1, 2 a 1, para los países que están cercanos, ¿no es cierto? Esto es debido a una cuestión macroeconómica, el tipo de cambio. Ahora... Claro, está muy caro para la interna. Para el interior, hoy se puso un poco más a tono, y la verdad que siempre el producto más demandado es el producto de más valor. Yo no digo más caro, sino el de más valor, como es los hoteles de 4 o 5 estrellas, siempre están todos ocupados, es decir, porque quién busca... Por ejemplo, tenemos nosotros en Córdoba el Camino del Vino, que es muy buscado internacionalmente, y hay un sector muy particular que viene desde afuera, exclusivamente a unos lugares que a nosotros nos parecerían costosos, pero sin embargo tienen mucho valor. Si yo te pregunto, Gabriel, ¿cuál es el objetivo inmediato que tiene Turismo de la provincia? El objetivo inmediato es seguir recomponiendo el Java aéreo, que eso es imprescindible, creemos, y estamos a tiro de poder hacerlo, por eso fue muy gratificante esto que había arrancado en alguna época Gustavo Santos, que se pueda llevar adelante, volver a recuperar esos destinos internacionales, ese es un punto. Otro punto es poder completar toda la secuencia de brochero, que es importantísimo, y otro de los puntos que pidió el gobernador fue trabajar sobre el norte de la provincia de Córdoba, recuperando algunas cuestiones muy buenas que tiene la provincia allí como producto turístico, que quizás hay que ponerlos en valor. Esos serían los puntos, digamos, centrales de lo que se va a basar la política de turismo de la provincia de Córdoba. Tengo una pregunta personal. Sí. Al no ser del palo, ¿te sorprendió la convocatoria del gobernador? No, nosotros trabajamos en su momento para Hacemos Unidos por Córdoba, como todos saben, yo estuve ocho años, o no sé si todos saben, pero estuve ocho años ayudando a Juan Esquiaretti, ¿no es cierto?, en gobierno, en lo que es la mesa provincia-municipios, en cuatro comisiones provinciales junto al gobernador Esquiaretti, y para mí fue un orgullo, digamos, trabajar allí y siempre voy a dejar todo por mi provincia, por mi ciudad, independientemente de los... Lo que quiero aclarar es que la función pública no es la salvación económica de Gabriel Musso, porque tiene su negocio y tiene su independencia muy notoria, lo sabe la gente de Cojín. Así es, y hoy nos toca trabajar en la Agencia de Acordo Turismo con el presidente, que nuestro presidente es Darío Capitani, que viene del PRO, ¿no es cierto?, que también es... Y bueno, trabajamos, la verdad que en un ámbito de mucha comodidad y hay un gran equipo en la agencia que tiene ya experiencia de muchos años, hablamos de personas que hoy, por ejemplo, está el asesor Alejandro Lastra, que es una persona, más allá de haber sido secretario, presidente de la agencia, es una persona de mucha... Sí, muy buena persona, muy honesta. Realmente, en el cual alguien se puede apoyar porque es espectacular, muy buena parte ese, conocido y respetado. como lo técnico, y bueno, y también hay un excelente personal que viene de muchos años y que ha sabido hacer de esta provincia una de las principales del país, gracias a esta concepción que tiene la agencia. El turismo no es ni público ni privado, el turismo es turismo, por eso la agencia que es una sociedad de economía mixta puede hacer esto. ¿Cuál es tu objetivo inmediato? Ahora, trabajar en esto, la verdad que me apasiona y me encanta el hecho de poder construir contenido, digamos, ese es... ¿Volver a la política partidaria? Yo en la política partidaria sigo estando, pero hoy, por hoy, un poco más enfocado a esto y tratando, bueno, estoy escribiendo, volví a escribir, así que tengo algunas cosas ahí para publicar, tengo alguna, soy músico también, tengo algunas cosas para registrar, así que en lo personal estoy también en esa etapa que para mí es muy grata y bueno, y después disfrutando de los nietos también un poco. Por favor, háblale a la cámara, háblale a la gente, y despedirte también de la gente. Bueno, la verdad que para mí es un honor ocupar hoy en este lugar en la Agencia Córdoba Turismo, trabajar para todos los cordobeses, en lo que nosotros llamamos esta industria sin chimeneas, en lo que hace que a Córdoba vengan miles y miles de turistas por año y bueno, y se regocijen en las distintas bellezas naturales que tenemos y también en cada uno de los productos y de los motores de turismo como son los distintos eventos y los distintos rincones que tiene la provincia. Ayudemos entre todos a que quien venga a Córdoba sea bien atendido y le podamos mostrar esta bellísima Córdoba que queremos con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!